Learn Spanish with Stories. La llave perdida. The lost key. Lily era una estudiante de secundaria que vivía en un pequeño pueblo. Lily was a high school student who lived in a small town. Un día se estaba preparando para la escuela cuando se dio cuenta de que había perdido la llave de su casa. Un día se estaba preparando para la escuela cuando se dio cuenta de que había perdido la llave de su casa. Buscó por todas partes, pero no la encontró. She looked everywhere, but couldn't find it. Estaba preocupada porque sus padres estaban en el trabajo y no quería quedar fuera de la casa todo el día. She was worried because her parents were at work and she didn't want to be locked out of the house all day. Después de buscar por un tiempo, recordó que su mejor amiga, Sara, vivía cerca. After searching for a while, she remembered that her best friend, Sara, lived nearby. Decidió ir a la casa de Sara y pedir ayuda. She decided to go to Sara's house and ask for help. Sara estaba feliz de ayudar y sugirió que buscaran la llave de repuesto que los padres de Lili le habían dado a los padres de Sara. Sara was happy to help and suggested that they look for the spare key that Lili's parents had given to Sara's parents. Buscaron en la casa y finalmente encontraron la llave, pero había un problema. They searched the house and finally found the key, but there was a problem. La llave de repuesto estaba dentro de un cajón que Sara no tenía la llave para abrir. The spare key was locked inside a drawer that Sara didn't have the key for. Intentaron abrirlo con varias herramientas, pero nada funcionó. They tried to open it with various tools, but nothing worked. Sintiéndose derrotada, Lili se sentó en el sofá. Preguntándose qué hacer a continuación. Feeling defeated, Lili sat on the couch, wondering what to do next. Entonces, Sara tuvo una idea. Then, Sara had an idea. Recordó que su tío era cerrajero y vivía a solo unas cuadras de distancia. She remembered that her uncle was a locksmith and lived only a few blocks away. Rápidamente fueron a la casa de su tío y le explicaron la situación. They quickly went to her uncle's house and explained the situation. Su tío estaba feliz de ayudar y llegó a la casa de Sara dentro de una hora. Pudo abrir el cajón y recuperar la llave de repuesto. He was able to open the drawer and retrieve the spare key. Lili estaba aliviada y agradecida a Sara y su tío por su ayuda. Lili was relieved and grateful to Sara and her uncle for their help. A partir de entonces, se aseguró de siempre mantener su llave en un lugar seguro. From then on, she made sure to always keep her key in a safe place. If you like to learn Spanish with more stories, go watch this video next. Muchas gracias.